Buenas mañanas para alabar al Señor, que el Señor les bendiga y que les guarde. Hoy traigo una alabanza que se titula Cristo te exalto. Cristo te exalto, Cristo te adoro, porque tú eras mi Señor, solo a ti daré la gloria. Y el honor, Cristo te exalto, Cristo te adoro, porque tú eras mi Señor, solo a ti daré la gloria. Y el honor gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Y ser siempre proclamará, que solo tú eres digno de adorar. Cristo te exalto, Cristo te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará, que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará, que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará, que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de adorar. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor lo bendiga. Amén.